Hola, ¿cómo estás? Me encanta saberlo. No me encanta tu tristeza, pero en cualquier día sí. ¿Es verdad? Me gusta. Me gusta saberlo. Me gusta escucharte. Me gusta sentirte y pensarte. Qué bueno que te encuentres bien en ese momento infinito del universo en donde la vida te ha puesto en este momento. Recuerda que todo aquel conocimiento está hecho para ser regado. Sé amable con tus palabras. Sé empático. Transmite. Vibra. Y por sobre todas las cosas del mundo y del universo, vive. Hoy, te lejo este pequeño mensaje de amor para hacerte saber que eres fabuloso, que eres espectacular, que eres hermosa y que eres divina. Que brillas a través de tu bendita esencia. Te deseo que tengas un esplendoroso, bello y magnificiente andar. Que la vida te colme con todo aquello que te mereces. Con todo aquello para lo que tú estás hecho y hecha. Te quiero. Hoy, hoy te dejo este mensaje del corazón. Porque tengo ganas de hacerte vibrar y hacerme vibrar a través del tiempo y de los tiempos. Tú y yo. Juntos, juntas, en una comunión sin tiempos y a destiempos en este mundo actual. Te mando sonrisas, te mando carcajadas, te mando la mejor energía de la que conozco, de la que hacen los niños, de la que hacen los perros, de la que hacen todos los seres vivos, con los que cohabitamos todos y cada uno de los días en el universo. Te dejo hoy, aquí, ahora, en este momento del tiempo, un beso y un abrazo para siempre, para volver a coincidir quizás de nuevo, quizás en otras vidas, quizás en otros tiempos. Hasta pronto.